Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayron en ecuatoriano, hoy en Japón otra vez compartiéndole maíz por aquí lo que veo de Japón. Un poco más de primavera por aquí y en esta ocasión vamos a irnos a Arashiyama a ver qué es lo que podemos encontrar. No sé si se me acaba la batería antes de acabar este video, entonces por ahora pues les comparto más o menos lo que veo. Hoy el clima está bastante favorable, entonces esperemos que disfrutemos de este viaje. Ya, están en nosotros ahí watching. Asiatoriano, ya está. Lo que pasa es que sí. No se 3. No se 3,5,5,5,5 y. Todo este día dije que sí, no, no llenamos. Para que a todos los animales se les ocurrió venir acá a la Shiyama, para ver las entradas. Hay una cantidad ingesta de gente, como en todas partes de Japón. Y llegamos a la Shiyama. Esto no está tan poblado como la parte trasera. Allí atrás hay muchísima gente y hay muchísimos lugares que ver. Entonces quiero mostrarles esto ahorita que no está tan lleno de gente. Parece que no es una atracción turística por sí mismo. Por eso será que no está tan lleno de gente. ¿Más juguiste? ¿Más juguiste? ¿Más juguiste? ¿Más juguiste? ¿Más juguiste? No, ni atendemos a subirte. ¿Más juguiste? ¿Más juguiste? ¿Más juguiste? ¿Más juguiste? ¿Más juguiste? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, si hay mucha gente. ¡Hai! Tranquilo, tranquilo. 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 Pero espero que no se me caiga el celular al agua Oh, ya lo toqué, se cayó los pétalos Ay, qué romántico, qué bonito Mi personalidad no va tanto con el aspecto romántico Pero sí está bonita Me pregunto qué significa arashiyama en español Yama es montaña, pero arashiy... Porque es no... Ay, ¿Vairo? ¿Dónde? ¡Más! ¡Takes! ¡Gracias! ¡Katuro! ¿Dante dónde? ¿Vairo? ¿Dónde? ¡ evenés! ¿Y ahí dónde vas? ¿De Kiru? Coco, ¿puedes rentar un carro aquí o qué? ¿Y dónde vas, flamante, la bandera de Japón? ¡Oh, qué bacán, qué bonito, todo arrasado! ¡Oh, qué bacán! 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 ¡No, I am sorry! ¡Ya estáis ya! ¡Ya estáis ya! ¡Ya estáis ya! ¡Ya estáis ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya estáis ya! Tienes que irán a casa. Tienes que irán a la otra. some money, dame $. $? Un coin. Bien. ¿Verdad? ... ¿Cuál es un saludo? ¿Cuál es un saludo? Sin rucho Vaya esto está llenito, llenito, llenito de sakuras Vaya esto Wow, eso casi fue todos los cuartes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con los crámenes? ¿La clámenes? ¡No! ¿Qué pasa con los crámenes? ¡Flámenes? ¿por qué otra novia? ¿Qué pasa con los crámenes? ¿Qué pasa con los crámenes? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Es un placer poder compartirles, poder compartirles a ustedes mis visas desde aquí, desde Japón. Hay muchos videos que son muchísimos más bonitos que los míos, pero también quiero añadir mi punto de perspectiva con ustedes. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el video? 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 Estos hermanos tienen que tener unas piernas para avanzar ellos mismos estos carros y con personas encima. ¿Cuál es el video? Qué piernas, hermanos. Qué fuerza corporal. ¡Soy de ahí! Yo sueño algún día con que las estatuas se rebelen contra nosotros y esas cosas de que están tan realmente inertes se muevan y empiezan a atacarnos o a relacionarse con nosotros Pero si quedaría mal rollo que una de esas estatuas te guiñe el ojo ¡Oh! ¿Cómo lo harán para... bueno, para modelar eso? Supongo que utilizan rastrillos o algo para vestir ¡No! Este es el templo de Tenryuji Tenryuji El templo de Tenryuji 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 ¡Wow! Ese sí que es un pescado enorme Tenryuji Esa es una imagen putruma knew Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por favor sigue estos importantes puntos de seguridad para cuando tomes fotos? Gracias. Gracias. Ya mismo llegamos. Me voy a morir. Gracias. 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 Te saludo país nipón. Gracias. 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 Me pregunto si una caída desde aquí bastaría para matarme. Ahora en modo calamardo. Me pregunto si una caída desde aquí bastaría para matarme. He de correr porque me encontré con un huésped. Ya se pusieron a buscar piejos. Ya se pusieron a buscar piejos. Primera vez que me voy a pegar una de estas. Siempre la publicidad hay por todas partes, entonces nunca me he pegado una de estas. No soy del tipo de personas que se toman bebidas energéticas muy a menudo. Es más, nunca las he tomado, pero bueno, voy a probar a ver a qué tal sabe. De hecho, pedí la azul, absolute cero, pero no me salió, así que eso fue extraño. El olor. Lo mismo de siempre, como todas bebidas energéticas, que huele a medicina y al saber a medicina. Démosle una probada. Recuerdo que cuando yo era niño y me salían heridas en la boca, mi madre me ponía algún tipo de sustancia con una brochita pequeñita en la boca para que me salen las heridas. Eso sabe más o menos parecido a la medicina que mi madre me ponía en la boca cuando tenía heridas pequeñas. Me ponía con una brochita y sabe igualito. Sabe como anestesia, como que para amartiguarte un poquito la boca. Sabe igual. No me acuerdo cómo se llama esa medicina. Me ponía un poquito más o menos. ¿Cómo está? ¿Pues cómo está? Ongesen. Nos vamos. Ongesen. Ongesen, no peguen. En el agua no te llevarás entonces. ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es eso? 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 Ahora vamos a entrar a unos baños a unos baños termales japoneses pero no voy a poder tomar el video aquí porque es la privacidad de precisamente las personas que toman baños así que no puedo violar esa privacidad no voy a poder tomarles esto pero más o menos que ven por aferita como es porque no voy a poder ya les digo, grabarles esto ¿Qué garajo que me voy a meter al baño? ¿Qué me quieren? ¿Desnudo? hay que sacar sus zapatos ahí y ponerlo en las casillas ahorita vamos sin zapatos y hoy ya voy a entrar aquí se compran las boletas para los distintos servicios que ofrece este baño entonces hay para bañarse se ofrecen masajes de aceite y todo lo demás las toallas ya acabé ya acabé de bañarme ya acabé de bañarme hay baños termales hay sauna polar que es agua muy fría este distintos tipos de baños y todo lo demás que es esto, pensé que iba a morir en serio es la primera vez que vivo una experiencia así no es la primera vez que me meto a un onsen por si en Ecuador también tenemos onsen o aguas termales pero pero es la primera vez que vengo aquí a un onsen en Japón a decir verdad y este es la primera vez que vengo aquí a una experiencia así en Japón y la verdad la verdad es que pensé que iba a morir en serio pensé que iba a morir jamás me había sentido así me daba la casa por lo calientito y lo lo cómodo y cómodo que se sentía este se siente como que se siente como que este calorcito este así súper cómodo es como si te metieras a la cama pero si con agua súper riquísimo y la cabeza me empezó a dar vueltas y empecé a hablar pendejadas ya no podía escuchar nada ya no podía escuchar nada y este se sentía bastante tan cómodo tan cómodo que en serio les digo que o sea pensé que iba a morir porque yo no me daba cuenta de nada es como que es como estar borracho pero como yo no sé la experiencia de estar borracho entonces me imagino que ha de ser así si es así más o menos 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 como se siente estar borracho ufff no me puedo imaginar con suerte después ya me recupero un poco pero nunca antes me había sentido así es como que como que es un aire de de que nada o sea de que el tiempo se detiene así no sé cómo explicarlo pero es mi cerebro voló o sea vuela 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 o sea el agua estaba calientita es como que el agua misma te masajea todo el cuerpo tu cuerpo más o menos descansa de todo lo que has caminado y y es bastante sí bastante bastante cómodo entonces mi cabeza me empezó a dar vueltas ya no pensaba mi cerebro no sé a dónde mierda o sea fue perdí la no perdí la conciencia como que vi todo en negro o sea ya ya estaba diciendo pa pa estupidez ya no podía pensar claramente en japonés ni en español ni en inglés ni nada por el estilo o sea bastante cómodo bastante este pensé 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 que iba a morir o sea en serio pensé que iba a morir o sea es un placer no bueno sí es un placer es mmm una experiencia es un es un regocijo en todo el cuerpo así que te hace que te hace sentir tan cómodo que dices que ya bueno ya voy a morir o sea al menos yo pensé no me importaría morir así pensé así pero bueno algo así este me queda 4% de batería y este todavía no se acaba el día así que esto ya vamos a humedad ya les hemos dado humedad más o menos como es entonces este ya los vamos a despedir de Arashiyama muchísimas gracias por acompañarme este día de hoy también y discúlpenme que no les pueda mostrar así absolutamente todo sino partecitas partecitas chiquitas de lo que veo en todas mis experiencias aquí en Japón muchas gracias por acompañarme otra vez es un placer poder compartirlo todo esto con ustedes comenta y comparte mis videos y también pasate por mis otros videos a ver qué es lo que puedes encontrar ok este Arashiyama bueno es un lugar que sí sí vale bastante la pena visitar que está un poco alejado y es un poco alejado y no es ciudad ciudad pero para las personas que les guste este la tradición y los templos y todo demás pues sí es muy buen lugar en especial con los sakuras freshen y todo demás pero obviamente tienen que tener en cuenta que va a estar muy este lleno con bastante gente eso entonces por ahora eso es todo creo que me voy a despedir con este atardecer de aquí soy Byron un ecuatrino de Japón y nos vemos de ver en la próxima chau chau y nos vemos en una canción Y nos vemos en la canción Magni Video Pandora idad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!